Son las 6 y media de la mañana, recién está amaneciendo y hoy vamos a experimentar la odisea que implica llegar a Capital desde el conurbano en balsa, porque hay que cruzar como esta gente el riachuelo. ¿Uno de los balseros del riachuelo? Uno de los boteros del riachuelo. ¿Cuántos son dando este servicio? Y éramos 18, hoy por hoy somos 10 boteros. ¿Cómo es el sistema? ¿La gente sale de la casa y directamente te busca acá en la orilla del riachuelo? Así es. ¿Y te paga acá mismo? Le paga acá mismo. ¿Cuánto sale el servicio? Hoy por hoy 2 pesos. ¿Acá estamos en el riachuelo en sí? Acá estamos en el riachuelo. ¿De ese lado qué hay? A qué lado está la isla Maciel.